Las razones que aconsejan la subida del IVA son sólidas, como ayer ha puesto de manifiesto el comisario de Economía de la Unión Europea, porque ha dicho que es adecuado para la reducción del déficit y que no afectará a la evolución del crecimiento económico. Las razones son sólidas. Cuando la economía crecía, el gobierno zapatero bajó los impuestos, pero ahora, con la crisis económica que también afecta a los ingresos del Estado, toca hacer un moderado ajuste fiscal. Porque hay que mantener las prestaciones sociales, que se encuentran entre las de primer nivel europeo, y porque hay que reducir el déficit público, que ha aumentado precisamente por ese mantenimiento de la protección social. En cualquier caso, la presión fiscal española es de las más bajas de Europa, incluido el IVA, que en Europa se sitúa en el 20% de media. El aumento se aplicará a partir del 1 de julio, pero solo en el IVA general pasa del 16 al 18% y el reducido del 7 al 8%. El IVA superreducido, alimentos, medicamentos, libros, no se toca. Lo que no es sólido ni aceptable es que usted mantenga silencio frente a lo que ha hecho una presidenta de su partido en la comunidad, que es llamar a la rebelión, palabra que no admite más interpretación que la que admite frente a una decisión adoptada por el Parlamento de España. Silencio ante la llamada rebelión de Esperanza Aguirre, una presidenta que ha subido un 22% los viajes en autobús en su comunidad, con una deuda de más de 11.500 millones de euros, la tercera mayor deuda del país. Silencio de un partido que gobierna el ayuntamiento más endeudado de España, que ha subido el recibo del IBI un 170% desde 2003. Y silencio de un partido, el PP, que ahora no quiere que suba el IVA, pero que solo hace un año lo recomendaba a través de su fundación, la que dirige Aznar, FAES. Con la subida del IVA, el Gobierno recaudará 5.150 millones de euros, una cantidad con la que podrían financiarse casi 500.000 pensiones, más de 80.000 prestaciones a dependientes o una tercera parte de la inversión pública y privada en I más de Masia. ¡Gracias!